En este video vamos a analizar las grabaciones desde el interior del puerto de Beirut, segundos antes de la gigantesca detonación que le dio la vuelta al mundo en los últimos días. Aquí podemos ver a trabajadores del puerto junto con los bomberos de la ciudad, llevando a cabo un operativo para intentar neutralizar lo que en un principio parecía fuegos artificiales. Vemos como las personas que se encuentran al lado de una de las bodegas del puerto reaccionan de inmediato a buscar cubierta justo después de la detonación. Y uno pensaría que las personas presentes en el puerto fueron las que menos tuvieron oportunidad por estar en el epicentro de los hechos, pero afortunadamente podemos ver en este clip que una de las personas grabando con su teléfono desde el interior del puerto logra correr rápidamente hacia su vehículo junto con un colega y refugiarse rápidamente. El siguiente clip no fue precisamente grabado dentro del puerto, pero sí muy cerca, en uno de los conjuntos de apartamentos aledaño. Por suerte, esta vez también son buenas noticias y como podemos observar en cámara lenta, los niños parecen no haberse llevado más que un susto y tal vez uno que otro rasguño por los vidrios rotos. Hablando de cámara lenta, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y no te pierdas el super slow motion en 4K de los hechos en Beirut que subiremos en los próximos días. En fin, continuemos. El siguiente clip probablemente deberíamos reservarlo para un video sobre los héroes de Beirut. Es uno de esos clips que nos sorprende aún más cada vez que lo vemos. Podemos notar cómo la mujer siente algo, mira hacia adentro a ver qué sucede y luego la increíble rapidez con la que toma a la niña y la protege de la onda de aire comprimido. Seguro que si le hubiesen pagado por hacerlo así de rápido, quizás no lo habría podido hacer. En medio de toda la tristeza y compasión, resulta fascinante ver cómo los humanos por instinto podemos hacer cosas realmente sorprendentes. Por otro lado, los puertos de todo el mundo están trabajando para controlar los productos químicos potencialmente detonables a veces almacenados en grandes cantidades, a raíz de lo ocurrido en Beirut a principios de este mes. Funcionarios en Dakar, la capital de Senegal, anunciaron que habían solicitado la limpieza de casi 3.000 toneladas estadounidenses de nitrato de amonio en el puerto de la ciudad, un volumen mayor al que causó la detonación en Beirut. Los funcionarios rumanos en el puerto de Aguijea, en el Mar Negro, dijeron que encontraron un almacén que contenía más de 5.000 toneladas de nitrato de amonio. Se encontraron otras 3.800 toneladas mediante controles en todo el país, reportaron medios locales. El comercio mundial de nitrato de amonio tiene un valor de 1.000 millones de dólares cada año, viaja a lo largo de complejas cadenas de suministro internacionales. Solo un pequeño número de países produce el compuesto, y Rusia es el más grande de ellos, pero muchos lo usan. El nitrato de amonio a menudo viaja por mar, lo que significa que es propenso a quedarse en ciudades densamente pobladas con puertos como Beirut y Dakar. Muchos países han impuesto restricciones sobre cómo se puede almacenar, pero debido a la incompetencia e intereses particulares en el comercio mundial, es difícil seguirle la pista. En una rueda de prensa reciente, el nuevo director del puerto, Al-Qaizí, dijo que Beirut ha recuperado su actividad rápidamente y en muy poco tiempo, teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos. Recordemos que Al-Qaizí fue recién nombrado para el cargo de director después de que se ordenara el despido de su predecesor a raíz de lo ocurrido. El funcionario explicó que el puerto vuelve a estar completamente listo para recibir barcos, aunque la parte donde ocurrió la detonación sigue cerrada mientras se lleva a cabo la investigación del suceso. Como se puede ver en estas tomas aéreas en Drone, justo como en un videojuego, la infraestructura del puerto recibió una transformación extrema gracias a dicha detonación el pasado 4 de agosto de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, que también causó digamos que un deterioro significativo a múltiples barrios de la capital libanesa, pero comenzó a recibir buques de carga solo seis días después. Desde entonces, el puerto de Beirut recibió más de 20 barcos, algunos portacontenedores de otros tipos de carga y seis eran naves internacionales, detalló Al-Qaizí. El puerto de Beirut opera con normalidad y ha descargado más de 9.000 contenedores con unas 51.000 toneladas de cargamento desde el 11 y el 18 de agosto, desde que comenzó a recibir barcos de carga tras los hechos, informó su nuevo director, Bassem Al-Qaizí. La alternativa de que el puerto de Trípoli, segunda ciudad de la república, pudiese sustituir temporalmente al de Beirut ha sido rechazada. Además de que no tiene suficiente capacidad para el flujo de mercancías, las costumbres tan conservadoras en Beirut únicamente permitirían la presencia de trabajadores y empleados musulmanes suníes, quedando excluidos los demás, ya sean jornaleros o camioneros de otras comunidades religiosas. Esta es la dura y triste realidad, tan difícil de erradicar en la población libanesa. El cargamento de amonio llegó al país en 2013 a bordo del Roussous, un barco con bandera moldava y procedente de Georgia, que hizo una escala en Beirut en su trayecto hacia Mozambique, según fuentes del Líbano. De acuerdo a varios medios, incluido el New York Times, el barco había sido alquilado y fue obligado a aparcar en Beirut debido a un agujero en su estructura. La página Marine Traffic señaló que el barco llegó el 20 de noviembre de 2013 y nunca regresó. Según fuentes de seguridad libanesas, cuando el barco se dirigía a Beirut, una firma libanesa habría denunciado a la compañía a la que pertenecía, obligando a aduanas a retener la embarcación. La carga fue almacenada en un hangar y el barco, defectuoso, acabó hundiéndose. Tras lo ocurrido en el puerto de Beirut, países de Occidente y del Golfo remitieron ayuda al Líbano para darle un respiro con sus, entre comillas, calamidades domésticas. En un estimado para primeros auxilios se calcula la suma de 300 millones de dólares aprobada en una reunión internacional que organizó el presidente francés Emmanuel Macron. Los cálculos iniciales dan cuenta en unos 15.000 millones de dólares las pérdidas ocasionadas por lo ocurrido en Beirut. Una solución a largo plazo para la peor situación económica y financiera de este país en décadas está condicionada a exigencias de Francia, Estados Unidos y los países del Golfo. En sucesivas visitas a Líbano, el mandatario francés, el subsecretario de Estados Unidos, David Hale, y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, coincidieron en solicitar al gobierno la aplicación de reformas internas. El funcionario estadounidense apuntó que la ayuda de su país llegaría, si se permite a investigadores norteamericanos, hacer su labor e investigar la detonación. Similares condiciones exigieron Macron y Maas. De tal manera que el Líbano en estos días es el escenario de visiones internacionales que ponen en entredicho su soberanía e independencia. Occidente y el Golfo se aprovechan de las cenizas en Beirut para remarcar la interferencia histórica en el panorama político libanés. El nuevo director del puerto, Basema Alcaicí, habló en conferencia de prensa sobre los acontecimientos más recientes en el puerto. Y que el puerto está listo para recibir barcos y garantizar las actividades de importación e exportación, porque seguirá siendo la principal instalación vital del Líbano. Explicó Alcaicí que el ejército libanés limpió los muelles 11, 12 y 13, así como el astillero 3, para permitir al puerto estar en total operación. Precisamente este miércoles, el ejército libanés anunció la llegada de un cargamento de trigo del Programa Mundial de Alimentos, que había prometido enviar la suficiente cantidad de este cereal para tres meses tras la desaparición de los silos donde se guardaban las reservas nacionales. Sean cuáles sean los intereses, siempre es bueno saber que en ocasiones como esta, existe el apoyo de la comunidad internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!